Música Palabra, mi Navidad, confío en ti, Señor Tu palabra, ella se queda, en ella esperaré Martes de la sexta semana de Pascua El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 5 al 11 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Me voy ya al que me envió Y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas Es que su corazón se ha llenado de tristeza Porque les he dicho estas cosas Sin embargo es cierto lo que les digo Les conviene que me vaya Porque si no me voy No vendrá a ustedes el paráclito En cambio si me voy Yo se los enviaré Y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo En materia de pecado De justicia y de juicio De pecado porque ellos no han creído en mí De justicia porque me voy al Padre Y ya no me verán ustedes De juicio porque el príncipe de este mundo Ya está condenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús en sus palabras de despedida Aparece despidiéndose de sus discípulos Para volver al Padre La tristeza de ellos es lógica Pero Jesús les da la clave para que la supere Su marcha a través de la muerte Es la que va a hacer posible Su nueva manera de presencia Y el envío del Espíritu El paráclito El mejor don del resucitado Los suyos es su Espíritu El Espíritu de Dios que vendrá sobre ellos Suplirá la presencia visible de Jesús Sin embargo para comunicar el Espíritu El Espíritu tiene que dar antes la prueba última Definitiva y radical de su amor por el hombre Esa última prueba es entregar su vida E ir a su padre Les conviene que se marche para actuar por sí mismos Bajo el impulso del Espíritu A nosotros como a sus discípulos Nos gustaría no haber oído nada de su marcha Porque en el fondo nos gustan las seguridades Tener a Jesús visible El paráclito actúa como defensor Como animador, maestro Fundamento de la unidad eclesial Y de la diversidad carismática Como protagonista de los sacramentos El Espíritu va a dar a los discípulos La posibilidad de amar como Jesús Y hará que sea la fuente interior de su vida Entonces no estaremos solos Tenemos en cada uno de nosotros el don La presencia y la fuerza del Espíritu Este don del Espíritu nos ha sido dado Para ser testigo de Jesucristo Y en esta oración podemos pedirlo con toda confianza Para que fecunde nuestra vida de cada día Sin este convencimiento interior El hombre se considera justo, santo y bueno En la medida en que el Espíritu Santo va tomando fuerza En nuestros corazones Con la conversión vamos siendo capaces de descubrir Nuestro propio pecado Y nos va haciendo comprender interiormente la realidad destructora de este Se hace presente en el Espíritu Santo Y nos va a hacer el mal que no queremos Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga comprender La necesidad de Dios que nos convenza del pecado Para que podamos con la ayuda divina evitarlo y vivir la paz y con alegría La presencia del resucitado continúa en la comunidad En la palabra, en el ministro, en los hermanos más débiles en la Eucaristía La etapa de Jesús está cumplida Llega la hora del paráclito La hora del Espíritu Santo Que el Señor los bendiga Tu palabra es eterna En ella esperaré Dilloso el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Dilloso el que guardando sus preceptos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones